¡Aplausos! Vida y alegría y mucho más calor Te deseo muy felices si estás Lleve amor y fe hoy Y olvidar las penas y volver a morir Otra vez, juntos otra vez Hoy te quiero más que ayer Otra vez, juntos otra vez La ilusión nunca se fue Te deseo muy felices fiestas Con el corazón Cuelga en tu portal la estrella del amor Te deseo muy felices si estás Otra vez, otra vez Te deseo muy felices fiestas Con el corazón Te deseo muy felices si estás Te deseo muy felices si estás Te deseo muy felices si estás Te deseo muy felices si estás